Hola, ¿cómo están? Soy Lois y hoy les traigo un nuevo vídeo. Hoy les traigo un vídeo express, una recomendación express. Este librito es La princesa y el mago sombrío de Carolina Andújar. Ustedes tienen que leer este libro. Por lo menos a mí, la verdad fue que me encantó mucho, me sorprendió mucho. Carolina Andújar es una autora colombiana sin estimales de la ciudad de Cali. Sé que tiene una trilogía súper reconocida donde está Vampyr, Basta y el otro no me acuerdo. Siempre le había querido leer, pero es que esos libros, por la temática que creo que tienen, la verdad es que no llaman mucho mi atención. Creo que me van a asustar mucho. Pero sí, pues vi que este, pues nos relanzaron el año pasado. Creo que ya había tenido una edición anterior y vinieron y lo sacaron con unas ilustraciones preciosas. Es un cuento súper súper corto. Yo me demoré, creo que en una hora lo leí, pero hay personas que leen súper más rápido que yo y se lo leen en media hora, si no es menos. Tenemos básicamente a esta princesa, una princesa que tiene, yo creo que más que unos poderes, es una capa, son unas capacidades que ella tiene con respecto a la naturaleza y a su relación con ella y es capturada por este mago sombrío, quien quiera que le enseñe precisamente estos, pues esas capacidades que ella tiene. Y hay algo que me encantó de Carolina Andújar y que me sorprendió y es, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho como escribe, me encantó su pluma, esos versos, cómo rimaba, era casi poético y, ay, no sé, o sea, fue una experiencia, chicos, fue una experiencia maravillosa e inolvidable este libro, este pequeño cuento y el mensaje que te deja, por lo menos a mí me dejó tanto en las situaciones oscuras, tú puedes, digamos que aprender a ver y aprender como a defenderte, a sacarle partido a todo, y lo bueno y lo malo, podemos aprender de ambas cosas, la verdad es que yo terminé llorando, no, o sea, no lloré, pero casi lloro con este libro, me quedó el corazón súper chiquito, hay unos, hay como unas poesías y unos poemas que son, los leo y, o sea, el corazón se me coloca chiquito, la verdad es que se los recomiendo mucho, ojalá les guste como a mí me gustó, porque sé que no todos tenemos los mismos gustos y también porque sé, pues, que cada uno mira las cosas desde un punto de vista y desde súper sencillo, pero en lo que, pues, lo que a mí me respecta, a mí me encantó. Espero que les haya gustado esta recomendación súper express, muchísimas gracias por verme, les recuerdo que tengo redes sociales donde pueden seguirme y yo los veo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!